¿Cuántos periodistas, analistas en el 11 están abiertamente en contra de nosotros? El 80 por ciento. A ver, nombres. Macario Esquetino. ¿Macario Esquetino está en el 11? Ahí está. Bueno, pues también esa es la razón. Curcio. Curcio. María Amparo Casar. María Amparo Casar. Crespo. Crespo. Es Rashabot. Es Rashabot. ¿Qué dictadura tan peculiar es la nuestra? Pero es un timbre de orgullo eso, porque garantizando el derecho a disentir, les hemos ganado, es decir, el movimiento ha triunfado en buena elite, sonríe, sonríe, ya ganamos. O sea, porque tienen todo, muchísimo dinero, todo el aparato de medios, el aparato mediático y no han podido. Yo hablaba de que se sentía en cuarto poder. Yo hablaba de que se sentía en cuarto poder. Ni modo que tuviese más poder la cámara de diputados antes que Televisa, ¿quién tenía más poder?